Le ha rodeado la manzana a Gagliardo, lo tiene metido contra su área a Barracas, juegan rápido con Farías, sacan para el centro de Sandoval, segundo palo, cabezazo, gol, gol, de Colón apareció Beltrán, ya había avisado el hombre formado en River y ahora salto solo por el segundo palo para meter el cabezazo. Contra el palo derecho abajo, yo lo requiero Gagliardo y Colón, y Colón pasa arriba ante Barracas, lo hizo Beltrán, Colón 2, Barracas 1. Era un asedio lo de Colón, juega rápido como todo el primer tiempo y Beltrán, el anterior se lo habían anulado, en este gana solo de arriba, en el juego aéreo también es más Colón, la tendencia era negra como las nubes decía nuestro relator, gana bien Colón. Ahora sí lo festeja todo el banco de suplentes.